Ponche de algodón de azúcar con escarcha de azúcar de Crusty. ¡Colibríes! ¡Vengan a comer! ¡Homero! ¡El grifo está goteando! ¡Iré a arreglarlo! ¡Homero! ¿Cuándo vas a arreglar este grifo? ¡Ahora voy! ¿Vas a arreglar el grifo, sí o no? ¡Por tercera vez este año, sí! ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! Lo haré enseguida, March. Cuando nos casamos, solo tardaba seis meses en hacer las cosas. Oye, mamá, ¿por qué no hiciste mi tarea anoche? ¡Ay, no! ¡La cara de Lisa es la misma! Niños, tranquilícense. Creo que tengo un estuche de emergencia para hundimientos. Terremotos, tsunamis, hundimientos. Vaya, ¿tengo que subir escaleras? Olvídenlo. Nadie se queda en el hundimiento. ¿Y quién quiere ir arriba? ¿Y cuál parece ser el problema? Los habitantes de Springfield tienen la sensación de que se hunden. Todo en la cocina se hunden. Mientras el peligroso hundimiento continúa expandiéndose. Aunque este hundimiento es más grande que el pozo de Zarlacc que se tragó a Boba Fett, es más pequeño que la arena de la batalla de Geonosis, donde Jango Fett fue decapitado por Mace Windu. ¿No eran esos dos lugares del mismo tamaño? ¡No sabía que esto fuera una emboscada! Eh, ¿sabes? En esta ciudad aprendes a adaptarte a todo. Monorieles en fuga, Jeff Gordon la estrella de NASCAR... Hola, Moe. Hola. No volveremos a verlo. Yo ya me retiro, Moe. Oye, oye, oye. Esa tabla es solo para entrar. ¡Cae sobre los otros traidores! Habitantes de Springfield, por favor estén tranquilos como Lou. Hola. Eliminaremos un horror con otro, arrojando neumáticos quemados en el hundimiento. Pero mi auto está allá abajo. Por primera vez mi administración resolvió un problema. El agujero fue llenado por aquello que más temen. ¡Cosas! ¡Sendero de los llenarios! ¡Juta 101!